Confieso padre que he pecado Hoy he comido carne y también pescado Lo confieso santo padre, he sido travieso Hoy he explorado selvas, bosques poco espesos Lo confieso, también confieso haber sisado De algunas cuentas a que tuve acceso Padre lo confieso, bruto adquirido, bienes heredados De encantadores jubilados, yo vivo de eso Confieso padre que he pecado Lo que al principio no quería y luego me ha gustado Lo confieso santo padre, he sido travieso La piruleta con relleno he chupado y me ha encantado También confieso haber jugado Yo soy la víctima, pero tomo el pelo al prelado Rozo los hábitos, pongo miraditas Y como dice otra canción, hasta he perreado Luego te absolvo, luego te absolvo Luego te absolvo, pelillos a la mar Luego te absolvo, luego te absolvo Luego te absolvo, pelillos a la mar Confieso padre que he estudiado Evolución y creación y ahora estoy liado Lo confieso padre, ando alucinado Del engranaje de esta empresa en que me han clavado También confieso haber callado Todas mis dudas para no ser aboceteado Y me he quedado Creo que mi futuro aquí, si sigo el juego Está asegurado Confieso padre que he dudado Oí al papa a maldecir el oro Y no me lo he tragado, lo confieso He visto a Efebos bruñendo ese oro Tal vez con exceso lo confieso Confieso santo padre hecho de Dios mi opio Una herramienta que he usado bien en beneficio propio Lo confieso Y no solo eso Pienso en mi feligresía en términos de obseso Luego te absolvo, luego te absolvo Luego te absolvo, luego te absolvo Luego te absolvo, luego te absolvo Pero Dios el amor Confieso padre que he pecado De pensamiento habla, obra y retroceso Lo confieso padre santo, soy un desalmado Pero he salido absuelto en todos mis procesos Lo confieso Niños robados, desvío de fondos Especulación con bienes Cimos de estampita En definitiva hurto La iglesia siempre me ha ayudado a escurrir el bulto Confieso padre que me enfado Con sus chistes de calvo hasta poco disimulado Y ahora mismo os confieso Que estando yo el otro día genuflexionado Él me leía el futuro mientras estaba empalmado Y me decía Pedrito ¡Tú sí y así llegarás hasta el papado! Luego te absolvo, luego te absolvo Luego te absolvo Un pelillo sal a mar Luego te absolvo, luego te absolvo Luego te absolvo Un pelillo sal a mar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.